¡Vamos! 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 ¡Ven ven! ¡Ven, el pinche pitujo! ¡Ven! ¡China,relcourt! 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 ¡ Chiina,relcourt! ¡Cerreros! 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 ¡Vamos, papelita! ¡Ahora, le pinche pulguita! ¡Ale, le pinche pulguita! ¡Ale, le pinche pulguita! ¡Bueno, bueno! ¡Cerreros! ¡Cerreros! ¡Fulguita! ¡Fulguita! ¡Obedita! 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 ¡ british motor break! ¡Yame, sí! ¡Vamos,blemata! ¡Vamos, gamito! ¡Vamos, gamito! ¡Vamos, gaminho! ¡Vamos, chilo! ¡Vamos, gamito! ¡Ya estamos ar vaciando! ¡Vamos, gamito! ¡Vame, mamita! ¡Vame, brickita! ¡Vamos a hacer guitarra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vienes a ver si tienes de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Te vas a matar, este moco no mames! ¡Eso vino! Te vas a matar, ahora vamos! ¡Vamos! 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 ¡Please auto! ¡Bto! ¡Amén! ¡Vamos! 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 ¡Viene marihuana! ¡En la plancha, infarto! ¡Violación! ¡Violación! ¡Violalo, violalo! ¡Pinche metiche! ¡Pinche pollo de colores! ¡Ven! 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 ¡Caballero! ¡Ven! ¡Caballero, show! ¡Ven! ¡Eso! ¡Eso, caballero! ¡Pinche metiche! ¡Ven! ¡Maravilla! 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 ¡Va a ser tomante! ¡Un chelador! ¡Cerreros! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Duro con el lombriciento! ¡Fulguita! 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 ¿Qué te habló, Retazo? ¡Chica! 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 ¡Tumata en el Perú! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! Cerverus! ¡Cerverus! ¡Cerverus! ¡Serverus! 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 ¡Cer... ¡Acifarados! ¡Vamos, infarto! ¡Instarto! 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 ¡Mi farto! ¡ być! ¡Ven a ver duro! ¡Ven a ver duro! ¡Ven a ver duro! ¡Wen a ver duro! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Gracias! ¡Vamos!